Siempre que paso frente a la iglesia y me echo la bendición Yo le pido al Dios del cielo que me arranque este dolor Este que llevo en el pecho que no me deja vivir Porque el amor que tenía se marchó de mi existir Siempre que rezo todas las noches cuando no puedo dormir Yo le pido a mi Diosito que no me deje sufrir Porque la mujer que amaba se alejó y no vuelve más Por eso del pensamiento yo la tengo que sacar Yo no niego a mi Dios tanto que también la hice sufrir Que creía ser el dueño de su amor y su sentir Que me merecía todo Por eso podía exigir que el menor de mis caprichos Ella debía cumplir Que creía ser el dueño de su amor y su sentir Que me merecía todo Por eso podía exigir que el menor de mis caprichos Ella debía cumplir Yo no niego a mi Dios tanto que también la hice sufrir Cuando yo me encierro en mis pensamientos Ella siempre viene a mí Añorando toditica las cosas que a mí me hacían feliz Por eso Diosito lindo ayúdame la olvidar Sacando aquí de mi mente aquello que me hizo amar Ay yo siento que esta pena tan grande conmigo quiere acabar Le ruego a Diosito entonces en ella no pensar más Que acepté que la perdí Y nadie me volverá a amar Pues ella me daba todo Y nunca lo supe apreciar Yo no niego a mi Dios tanto Que también la hice sufrir Que creía ser el dueño de su amor y su sentir Que me merecía todo Por eso podía exigir Que el menor de mis caprichos Ella debía cumplir Que creía ser el dueño De su amor y su sentir Que me merecía todo Por eso podía exigir Que el menor de mis caprichos Ella debía cumplir Yo no niego a mi Dios tanto Que también la hice sufrir Que me merecía todo Y no lo supe apreciar Que me merecía todo Gracias por ver el video.